A 58 días de que entraran en vigencia las medidas excepcionales y tras varias semanas de acalorados debates en la Asamblea Legislativa, llegaron los aplausos. Con los aplausos, los funcionarios de gobierno y los diputados celebraban que por fin todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para autorizar al gobierno que emita 152 millones de dólares en títulos valores para colocarse en el mercado nacional e internacional con el fin de recolectar dinero para financiar las medidas excepcionales y fortalecer a instituciones que velan por la seguridad en el territorio. Que estamos comprometidos en que el combate a la delincuencia sea eficaz, pero sobre todo que hasta el último dólar, en concepto de impuestos y de deuda pública, sea manejado transparentemente. Al ser colocados los 152 millones de dólares en títulos valores, el dinero recolectado será distribuido de la siguiente manera. 43.7 millones para la Policía Nacional Civil, 43.5 millones para centros pedales, 37.3 millones para pagar pensiones en el ICFA, 19.9 millones para el Ministerio de la Defensa y 7.5 millones de dólares para la Fiscalía General de la República. Para nosotros la seguridad de los salvadoreños no es negociable, nosotros estamos muy satisfechos con la distribución que se está haciendo. Es bueno que el pueblo sepa que ningún miembro de una institución del Estado puede gastar algo que no esté consignado en su presupuesto. A minutos de que se conociera la noticia, llegó la reacción del gobierno por parte del vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, quien desde ya se comprometió con la población a utilizar eficientemente el dinero que le ha sido aprobado al gobierno. Como gobierno nacional, estamos comprometidos por mandato de nuestro presidente a seguir desarrollando este espacio, este espacio de coordinación, de articulación y de concertación. Ahora que el gobierno tiene luz verde para emitir títulos valores, la administración del presidente de la República, Salvador Sánchez Herén, se prepara para presentar en los próximos días a la Asamblea Legislativa el contrato de préstamo por 100 millones de dólares que firmaron recientemente con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Cabe señalar que dicho recurso financiero serviría para ejecutar 17 proyectos en la Policía Nacional Civil y para que este sea ratificado, se requiere que como mínimo 56 diputados brinden sus votos. Para el noticiero, Emilio Correa.